En verdad quería quedarme en este hermoso país Se pasaron unos meses y yo ya me quiero ir En verdad quería quedarme en este hermoso país Se pasaron unos meses y yo ya me quiero ir Si no me voy es porque aún no acabo de pagar El dinero que conseguí para venirme pa' acá Si no me voy es porque aún no acabo de pagar El dinero que conseguí para venirme pa' acá Es bonito este país, yo no lo puedo negar Aquí todo lo consigues si te gusta trabajar Es bonito este país, yo no lo puedo negar Aquí todo lo consigues si te gusta trabajar Pero en mi canama, mi hermano, yo soy muy feliz A la hora que quiera, mi hermano, yo puedo salir No tengo que cuidarme de nadie como en este país Por eso en mi canama, mi hermano, yo soy más feliz Y esto va dedicado para todos los paisanos Radicados en la Unión Americana Cero Es bonito este país, yo no lo puedo negar Aquí todo lo consigues si te gusta trabajar Es bonito este país, yo no lo puedo negar Aquí todo lo consigues si te gusta trabajar Pero en mi canama, mi hermano, yo soy muy feliz A la hora que quiera, mi hermano, yo puedo salir No tengo que cuidarme de nadie como en este país Por eso en mi canama, mi hermano, yo soy más feliz ¡A la hora que quiera, mi hermano, yo soy más feliz! Gracias por ver el video.